Gracias por continuar con nosotros aquí en Buena Noche. Nuestro primer invitado está de Grandes Ligas. En 2002 fue galardonado con el premio al jugador más valioso de la Liga Americana y fue el jugador más valioso del Juego de las Estrellas de 2005. Es apodado La Guagua por su facilidad para remolcar carreras. Además, considerado como uno de los torpederos de grandes éxitos en las Grandes Ligas y llamado pelotero de la patria. Con el señor Nelson Javier, en entrevista especial, recibimos a Miguel Tejada. Gracias vos, excelente. Yo creo que esta es una entrevista muy especial para mí. Estoy seguro que es una entrevista súper especial para mí porque voy a conversar con una de las figuras del béisbol que más he admirado, que más le guardo respeto. que el país y el plano internacional, todo el que sabe lo que es una boda, lo que es un bate y un guante, reconoce la trayectoria de Miguel Tejada. Miguel, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, hermano. Para mí, su palabra, usted sabe, de muchas bendiciones. Usted sabe que en esos tiempos de Santiago siempre nos veían y siempre, esas palabras suyas no han sido porque es ahora en el programa, sino también cuando nos vemos fuera del programa y de todo eso. Usted siempre me ha condenado su palabra. Así que para mí siempre ha sido un honor, hermano. Contento de estar en su programa, ya que siempre le había prometido ir personal. Pero gracias a Dios estamos aquí. Y pidiéndole a Dios mucha salud para usted y para toda su familia. Y que todo, si Dios quiere, esté bien. Muy bien, gracias, Miguel. Miguel, ¿por qué a ti te apodan el pelotero de la patria? Aún todavía se juega lo mismo. Bueno, porque creo que el país, en mis tiempos de gloria, vieron que nunca yo le dije que no a mi país en las veces que había que representarlo. Siempre estuve ahí. Tú sabes que en otro país, nada más en la historia, había tenido un solo pelotero de la patria, que era Tony Peña. Y en verdad, Tony Peña lo hacía dignamente yo. A través de que veía a Tony Peña jugando todos esos años en la Liga y regresando a las águilas y baeñas. Pues yo al estar ahí, al empezar ahí, pues creé eso. Y siempre dije que no me importara lo alto que llegara. Siempre iba a regresar a mi país a jugar el golf y siempre representaba a mi país. Por eso la gente me apodó el pelotero de la patria. Muy bien, hablaste de las águilas y baeñas. Y nosotros quisiéramos saber en tu corazón, ¿en qué lugar está el equipo Baguilucho? Mira, para decirte que yo creo que el equipo de las águilas y toda esa fanática de las águilas está en los primeros lugares de mi vida, de mi persona, de mi agenda, de todo. Porque creo que si no hubieran existido las águilas, pues nadie hubiera reconocido ni nadie hubiera sabido de Miguel Tejada. Yo creo que a las águilas dame la oportunidad de yo venir de Baní, un muchacho humilde, jovencito, y las águilas me acogieron en sus brazos. Y dame la oportunidad, esa fanática de Santiago, la gerencia, los peloteros, y hacerme sentir como familia. Yo creo que eso vale demasiado y por eso nunca me he cansado de decir que no tengo con qué agradecer a las águilas por las oportunidades que me dieron. Muy bien. Miguel Tejada, el Grandes Ligas. Miguel Tejada, ¿cuántos años tú has estado jugando a béisbol de Grandes Ligas? 16 y 17, por ahí. 17 años jugando a béisbol de Grandes Ligas. ¿A cuál ese equipo tú más le agradeces? Me imagino que a todos, pero existe alguno que le agradece más que a otro. Bueno, tú sabes, yo le agradezco a todos por razones de que todos siempre tuvieron el deseo de tenerme en su equipo, de que yo tenía el potencial para aportar por su equipo. Además, creo que todos me dieron un respeto grandísimo en el tiempo que tuvieron la vida, pero yo creo que yo al equipo que más le agradezco es a Ocla, porque fue el equipo que me trajo desde aquí, Dominicana, desde muy joven, me dio la oportunidad de ser profesional, llevarme a Estados Unidos y convertirme en el pelotero que fui. Muy bien, muy bien. Ser MVP es una de las cosas más extraordinarias que puede vivir un béisbolista. ¿Cómo tú recuerdas ese momento? Bueno, ese es un momento que nunca se le va de la mente a uno, por razones de que son cosas que cuando te pasan, tú a veces sientes que es un sueño. Yo por lo menos sabía que era un gran pelotero. Yo sabía que tenía buenos años en la Grandes Ligas, pero llegar a ganarme un MVP donde había tantas estrellas en Grandes Ligas, que lo hacían año por año, yo verme triunfante esa vez, pues para mí fue una sorpresa, pero a la misma vez ha sido algo que jamás en la vida se me ha olvidado con esos vivos diarios. Veo esos videos de ese año, veo todas las cosas buenas que pasaron ese año y eso me llena de alegría y de emoción todos los días aquí en la casa cuando lo veo junto a mi familia. Un compromiso, hablaste de familia, un compromiso que tiene tu hijo, que está firmado, de hacer cosas semejantes a las que tú has hecho. Eso le pesa a cualquier hijo, ser hijo de Miguel Tejada, para no estar en el home o estar en las paradas cortas. Es un gran compromiso. ¿Cómo está marchando tu hijo? Muy bien, muy bien. Lo estamos trabajando ahora todos los días. Él ahora todo está parado por cuestión de la pandemia, de lo que está pasando. Pero yo creo que lo que siempre yo le digo a mi hijo es que no trate de imitarme a lo que yo hice en Begol, porque todos tenemos un talento único, todos somos de talento diferente. Él tiene su propio talento, yo creo que él tiene lo mejor que me tiene a mí con todo el deseo del mundo para ayudarlo a ser buen pelotero. Pero yo quiero que él cate de mí, lo humano, lo sensible, la humildad, las cosas que yo puedo ayudarlo en eso. Yo creo que él va a ser buen pelotero, pero yo quiero que en deber pensar en ser buen pelotero, yo quiero que sea un mejor ser humano, que sea un buen hijo y que aprenda para que un futuro sea un buen papá. Qué bueno, qué bueno. Hay un sin número de muchachos jóvenes ahora que tienen una oportunidad gigantesca de jugar béisbol de grandes ligas. Veinte años atrás, hablar de un pelotero para llegar a las grandes ligas, tenían que guayar mucho la yuca. Y ahora existen un sin número de comodidades, aparecen otros récords, otras fórmulas de jugar béisbol, que uno a veces no la entiende. Ustedes tenían que dar tabla, de verdad. Tú tienes 304 honrones, ¿verdad? Ajá. 304. Hay que hacer mucho swing. Hay que darle para ahí. Sí. 304, no es fácil. A esos muchachos jóvenes, ¿qué tú les recomiendas para mantenerse, para permanecer en el béisbol grande? Yo creo que lo más importante para esos muchachos jóvenes que están en estos tiempos, que en verdad el béisbol ya no se juega como se jugaba antes, porque antes a ti te daban libertad para que tú jugara béisbol, para que tú desarrollara lo que tú querías. Ahora los equipos te llevan de la manera que ellos quieren, te desarrollan en el tiempo que ellos quieren. Bueno, yo a esos muchachos les exhorto que si Dios les dio la oportunidad de ser pelotero, donde hay miles y miles y miles de muchachos y de personas que quisieran estar en el lugar de ellos, bueno, que yo les exhorto que aprovechen ese momento, que aprovechen esa virtud que Dios les dio. Porque yo conozco bastante gente que quisieran ser pelotero. En verdad, yo creo que es una virtud que Dios le da a ciertas personas de ser jugador de béisbol, de tener ese talento. Y yo les exhorto a esos muchachos, de que aprovechen principalmente la juventud y que jueguen lo más que puedan jugar, porque eso es lo que saben hacer, eso es lo que les gusta. Yo creo que el juego de béisbol hay que jugar los diarios, hay que predicar los diarios, porque diariamente tú tienes que ser mejor en lo que tú haces. Y yo creo que eso es una oportunidad que Dios nos da una vez y tenemos que aprovecharlo. Hablando de mejor, en tus años, recuerdo que aparecían muchos señores top que tenían una defensa extraordinaria. Pero si batían 2.60, 2.70, perfecto. Tú cambiaste ese ritmo del béisbol. Y por eso Oakland dice que tú has sido el mejor señores top que ha pasado por su equipo. Y otros equipos que tú has estado dicen que tú has sido el mejor señores top que ha pasado por su equipo. Por tu ofensiva, por tu guante, por tu seguridad, por la perfección de la jugada segura, que es lo más solicitado para un campo corto línea central. En tu caso, ¿tú entiendes que tú aportaste al cambio de respeto sobre el señores top con el bat de guante? Sí, claro, sí, claro. Yo creo que fui parte de ese cambio. Por lo menos en Oakland no tenía nunca un señores top que había dado nunca más de 20 honrones. Yo di varios años burrón de 30 honrones o más. En verdad, en ese tiempo, cuando yo llegué a Leandería, que empecé a dar los 30 honrones, se hablaba de los señores top, como tú dijiste, que pararan y que ocurrieran esas cosas. Pero al llegar yo, Ale Rodríguez y el mismo García Parra, pues le dimos un giro a lo que era esa posición donde ya todos los equipos querían un señores top como nosotros. Entonces, yo creo que el yo hacer lo que hice, pues también le di la oportunidad a esos jóvenes que iban subiendo de que se fajaran a ser peloteros, señores top, como era yo, a ser un pelotero de poder. Muy bien. La selección dominicana tiene una mira fija en ti para ser el manager. Ya tú has tenido experiencia en el béisbol de invierno con el equipo de las Águilas. Pero existe un cuadro de respeto. Cuando hablo con Cano, cuando he hablado con otros de los muchachos, todo el mundo dice, no, mi manager le llaman Miguel Tejada. ¿Por qué tú entiendes que los muchachos, los veteranos, todos entienden que tú debes ser el manager de la patria? Bueno, mira, más que agradecido, me siento agradecido de que esos muchachos jóvenes hayan dicho eso. Lo que pasa es como que yo en mi tiempo de béisbol le incauté respeto hacia la otra persona. Yo respeté a todos, sea grande, sea chiquito. Yo le di mucho respeto. Yo siempre era un pelotero de respeto. El pelotero siempre me respetó mucho. Hablando de la inexperiencia, yo tengo experiencia porque yo manejé un poco en las Águilas. Yo manejé, para que tú sepas, yo manejé, yo fui que gané la Copa que se hizo en Miami, donde fue la Águila, el Liceo y los equipos de Venezuela, que se llamó la Copa de las Américas. Yo fui el manejé y gané. Además, también yo fui el manager del primer Premier 12 que se hizo en Taiwán de República. Yo fui que representé a Dominicana. Entonces, yo creo que tengo la experiencia suficiente. Pero yo siempre he dicho que cuando tienes un batallón, ese batallón cree en lo que tú dices. Yo creo que no es mejor experiencia que esa. Yo creo que eso es lo más importante de que todos esos muchachos sienten de que yo tengo la experiencia suficiente para estar con ellos. Si algún día yo tendré la oportunidad de hacerlo, pues yo, como siempre lo he dicho, por la patria la representaré dignamente. Oye, después de hacer todo esto, de jugar el béisbol que tú has querido, tu humildad y tu cariño por la pelota te llevó a México. ¿Por qué tú fuiste a México? Mira, ya yo tenía mi tiempo de retiro. En verdad, ya yo no quería jugar más béisbol. Pero para que sepa que el gerente de ese equipo de México, al igual que el dueño, ya eran amigos míos. Era un dueño que acababa de adquirir ese equipo. Y son amigos míos de San Antonio desde hace mucho tiempo. Porque los pericos de Puebla. Sí, de mi tiempo de estrella, que me iban y me visitaban ahí cerquita de Puebla cuando jugábamos. Y nos hicimos amigos en aquello tiempo. Pero ellos hicieron su equipo, compraron ese equipo. Y él quería, como era nuevo dueño, quería dar un boom a la fanaticada y hacer algo diferente. Y él dijo, me pidió que por favor fuera y jugara. Porque llevándome a mí, los fanáticos iban a decir, wow, el nuevo dueño hizo algo nuevo, diferente al equipo. Entonces, yo dije, no, mi hermano, usted y yo somos amigos y yo le voy a ayudar en eso. Y yo fui a México y jugué por eso. Muy bien. Ese hombre bondadoso, ese hombre cariñoso, ese hombre fácil, ese hombre dadivoso, que es Miguel Tejada. Yo pude conocer en una ocasión que el equipo representante de la serie del Caribe, de República Dominicana, estuvo en Puerto Rico y ganó en Puerto Rico. Y tú le hiciste una fiesta al equipo, ¿verdad? Exacto. Llévate los hermanos Rosario, llévate el conjunto Quisqueya, el Gran Como. Sí. El Gran Como, por si te vas a gozar ahí a todo el mundo. Yo, yo, sí, que me decía lo mismo. No, no, entonces yo quiero saber, por qué, por qué, o sea, ese sentimiento y esa forma tan abierta, ¿por qué? Bueno, porque, ¿cómo te digo? Yo, 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 yo toda la vida siempre he sabido agradecer. Para mí, a mí, el que me hace un favor a mí, yo se lo debo para toda la vida. Yo siempre he sabido agradecer, mi mamá me enseñó a eso. Y yo sentía que, en ese momento, yo tenía todas las facilidades para hacer eso, lo económico, todo. Entonces, ¿qué pasa? Las águilas no iban a hacer fiesta en Puerto Rico, por razones de que, mayormente, cuando vamos a hacer el Caribe, ya no se trata de las águilas, sino de la Liga Dominicana, que se encarga de eso. Entonces, yo dije, bueno, como yo tengo que irme para Miami, que yo vivía en Miami, como yo tengo que irme para allá y no voy a poder regresar a Dominicana, pues déjame hacer algo con mi equipo y con mis jugadores, de que disfruten. Porque tú sabes que cuando tú vas a un campeonato, a ti te gusta celebrar de una vez, ahí que se sabe bueno. Eso es así, pan caliente. Entonces, yo dije, vamos a disfrutar ahora, porque ya, cuando lleguemos a Dominicana, cuando ya no va a ser igual, todo el mundo se va por su lado y no se hace nada. Así que, yo quise hacerlo. La prensa disfrutó muchísimo, los fanáticos disfrutaron muchísimo. Y fue algo que, en verdad, yo lo disfruté, porque vi la gente disfrutando. Eso es lo que a mí me gusta. Muy bien, muy bien. Miguel, todo el mundo sabe de la fortuna que tú hiciste en el béisbol. Sí. Y usted bendijo con esto. Pero, ¿los asesores económicos que estuvieron contigo hicieron su trabajo? Claro que sí, claro que sí, hicieron su trabajo. Mis asesores son americanos. Yo trabajo con gente americana, yo estoy con una compañía que se llama Speed Barney, en Dallas. Claro que sí. Yo lo que no tuve fue gente que andaron cerca de mí, que no fueron buenos. O sea, esa gente, que muchas de esas gente me decían, compra esto, compra aquello, que eran compras que no debía hacerla en su momento. Pero sí, mis asesores económicos sí son muy buenos, son gente muy profesional y todavía trabajo con ellos. Todavía ellos trabajan conmigo. Muy bien. Eso te llevó a hacer compras que no te dieron el fruto en el tiempo, ¿verdad? Y te encontraste con amigos que te involucraron en gastar dinero necesario en compra no deseada partir ahora mismo. Exacto. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros los jugadores, cuando estamos jugando béisbol, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado con invertirles, especialmente en República Dominicana. ¿Por qué? Porque no tenemos el momento ni el tiempo para cuidar eso. ¿Entiendes? Entonces, si no tenemos una gente de confianza, que sea la persona que te cuide lo tuyo, un familiar que se preocupe por lo tuyo, es mejor no hacer la inversión porque siempre va a ser un fracaso al final. Eso me pasó. Yo hice varias inversiones aquí en el país porque no porque yo quería, sino porque otro me la decía. Entonces, eso me conllevó a comprar cosas a un precio y después tener que venderlas a un precio más barato. Muy bien. Pero lo más importante es que en este instante tú eres feliz. Muy feliz en toda la forma. Estamos bien, gracias a Dios. para que tú sepas, Coco, y me imagino que tú lo has visto de varias publicaciones de gente en la prensa y cosas, como me vieron involucrado en ciertos problemas judiciales, pusieron cosas que no son. A veces tú estás en la justicia y no es porque tú no puedes pagar, sino porque tú estás defendiendo al no pagar lo que en verdad tienes que pagar. ¿Tú me entiendes? Tu patrimonio. Cuidando tu patrimonio. Claro, porque mucha gente te pone a... te dicen que tú le debes cosas si tú debeslas, entonces tú tienes que ir a defenderlas, ¿me entiendes? Entonces, eso es lo que pasa. Yo quiero que tú sepas que estamos felices, estamos bien, la familia está bien, vivimos aquí en la capital, todo está marchando muy bien, gracias a Dios. Y es como tú me preguntaste ahorita, estamos felices. Bueno, eso a mí me satisface muchísimo porque cuando tú sonríes, yo sonrío. Y cuando te veo en problemas, yo me siento con ese problema y creo que tú sabes que te lo he expresado de la mejor manera. Gracias. En el momento que sea para llamarte en el momento preciso y para darte mis palabras por lo menos de aliento y que sepa que te respeto y que tengo contigo una garantía de criterio muy firme. Gracias, Algo que quiero preguntarte ya para dejarte tranquilo. ¿Por qué la guagua? Usted sabe que cuando yo jugué, que era muy pequeño, yo jugué mi primer año profesional en la vida de verano, en la Victoria, el complejo de Opla estaba en la Victoria, ahí que está el complejo de Opla y en ese tiempo dejaban de entrar los fanáticos al complejo para que sean los fanáticos. Entonces, como yo soy de Baní y en Baní tenemos la guagua Boulanger, le decimos Boulanger, que son las que las que se paran en los campos, que recogen toda la gente del campo, que se toman como tres horas para llegar a la capital. Entonces, cuando yo venía a batear, los fanáticos de atrás me goceaban, ahí viene la guagua de Baní a recoger, a todo el mundo. Entonces yo dije, bueno, qué vaina, me pusieron ese compromiso y entonces ya yo cada vez que iba al Jón que había un corredor en base, tenía obligatoriamente que trajerlo porque el fanático ya empezaba a gocear la guagua, la guagua. Y hermano, se me pegó la guagua. Y resolviste con la guagua. Y resolviste con la guagua. Así es. Miguel, te agradezco muchísimo el hecho de que saques estos minutos para conversar con nosotros y sea estímulo para lo que están en las grandes ligas y lo que piensan llegar. Porque tú eres un soporte, una base real de un hombre ejemplo, de un hombre que da una garantía muy positiva a la vida. Te deseo lo mejor de lo mejor. Sé que ha pasado por momentos felices, por momentos amargos, sé que ha sonreído, que ha llorado, pero sobre todo eres una bendición de Dios. Muchísimas gracias, Miguel. Coco, muchísimas gracias. Para mí, sus palabras siempre son engrandecidas para mí. Siempre son escogidas para seguir adelante y mantenerme fuerte. siempre ha bendecido de ti, de toda esa gente de Santiago, de un pueblo que yo, en verdad, no tengo con qué agradecerle. Les voy a dar la gracia porque sé que mi gente de Santiago me está viendo. Así que, espero estar pronto por allá. Espero que de otra manera apuntar con las aiglas y espero que, si Dios quiere, ganemos el campeonato este año, si Dios permite. Uy, si usted bendiga mucho, Miguel, te quiero, te quiero mucho. Gracias, hermano. Buenas noches. A ti y a tu equipo. Buenas noches, Miguel. Seguimos arriba, hablamos con la guagua, el estrella, el pelotero de la patria, Miguel Tejada. Buenas noches. Buenas noches.